Música Muy buenas amantes de la historia, como ven Nueva adquisición Es un hermoso, una hermosa cómoda Procedencia de una casa muy aristocrática del INSE Pero que tuvo que vender sus cosas por motivo de mudanza Y ya no poderlas mantener en el estado que está Como pueden ver, se encuentra en un estado bastante lamentable Y eso no es solo esta parte Miren por aquí Totalmente destruida Ya conseguimos la madera Que es una madera de caoba para completar eso Siguiente paso Limpiarlo todo, quitarle todos los excesos de tierra De polillas Ver su estado estructural por dentro Y empezar a lijarlo Como ven paso a seguir, retirar toda esta madera podrida Como les explique en videos pasados, la solución de toda persona que tiene un mueble No le tiene el valor y el respeto Es clavos 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 Y más clavos Una total falta de respeto Hace un mueble que tiene una cantidad de años interesante Como para ponerle este tipo de cosas Que fuera de amiglarlo Y eventualmente lo destruye Pero bueno Para eso estoy yo Para darle nueva vida a esta cónvaga Seguimos Y luego de algunos minutos Miren Todo lo que ha salido de esta parte Como ven ya está libre De toda madera podrida que tenía No era el enchapa original Era una madera que le habían puesto Que resultó mala y se terminó de podrir Tanto en este lado Como en este Ya están libres Y ahora Siguiente Paso es Limpiarlo completamente De toda la tierra que tiene Acumulada por los años En abandono Y como pueden ver Después de algunas horas De exhaustiva limpieza Lo vemos ya Casi casi En su color original Ven ese rojizo De la madera Color caoba original Ya totalmente limpio De manchas Y de tierra Esperar que seque Y luego empezamos Con el proceso De lijado total Empecé a darle Las capas de color Entintarlo Y para dejar todo el color Y luego Y luego Gran final El barnizado Y continuando con esta Con este trabajo de restauración Como pueden ver El mueble ya se encuentra Sin nada de tierra Lo que ven en blanco Es Las primeras capas De lijado Que se le ha dado Pero Ya lo usé muy bien Limpio No tiene los stickers Que veían Como pueden ver Arriba Ya se están terminando Las dos partes Que eran Los laterales Y están casi terminados Solamente Si bien que brilla No es el barniz Sino solamente Un sellado A la madera Esta es la primera capa De sellado Para luego Ser colocadas A cada lado Y empezar A amasillar Todo el mueble Los huecos Golpes Que haya tenido Y como saben Yo siempre dejo Algunas cositas así Para que le de Ese toque de antigüedad Sin que luzca Como nuevo Pero va a lucir muy bien Así está De limpio Y empezar A trabajar Seguimos En el próximo video Ya como pueden ver Se ve El mueble Bastante limpio Pareciera que ya está terminado Pero este es solamente El principio Todavía falta lijar Sellar la madera Y faltan muchas cosas más Y aparte de arriba Tenemos Ya trabajado Sellado Lo que van a ser Los laterales Lo que van a ir Al lado de aquí Y al otro lado Tenemos bastante Avanzado el trabajo Como ven Ya está suave Listo para colocar Siguiente paso Comenzar a sellar La madera Para empezar a lijar Sellar Lijar Sellar Lijar Hasta que quede En estado aceptable Como ven Estamos en el proceso De Masillado total De todos los huecos Golpes Que ha recibido el muere Durante estos 100 años Y seguimos Y seguimos Masillando Para el próximo proceso De limpiado De todo Completo el mueble Y Empezar A entintarlo Seguimos Y así como pueden ver Como luce Ahora Este mueble Casi en sus colores Completos Bastante restaurados Y eso que es Solamente El entintado Como ven Cualquier día Que ya está listo Pero aún le falta Terminar Todo El trabajo De barnizado Falta Los últimos retoques Darle la última Capa de color Y empezar Con el barnizado final El colocado De las chapas Que ya están listas Y listo Y esto es Un adelanto De como se va a ver El mueble Casi en su totalidad Pueden ver ahora Como luce Que les parece Más adelante El mueble completo Como pueden ver Es así como lucen Después De haber sido Descapadas De 100 años De herrumbre No tiene nada De brillo Pero Van a ser Procesadas Con una técnica Yo tengo Para limpiar Este tipo De metales Y lo van a ver A continuación Como ven Así es como Luce Esto después De haber quitado Todo el herrumbre Pero Para que vean Como luce Ahora Después de este Mantenimiento Y la técnica Que uso Para limpiar Estos Estas manijas Saldabas Y demás Enchapes Del mueble Miren ahora Como luce Ya están las dos Para la tarea Colocarle Solamente La parte interna De aquí Y todas Las manijas Faltantes Que ya están Por terminar Como vieron Hace un momento Seguimos Con este trabajo De restauración Próximo paso El mueble Terminado Y es así Como llegamos A otro final De video De restauración Aquí en mi canal Como pueden ver Llegamos ahora A otro final De restauración De este mueble Que solo he hecho En tres días Para que vean Como quedó Pueden ver El cambio total Que ha recibido Este mueble Tan solo En tres días De restauración De muchas horas Pero Ese es el estado Final Como pueden verlo Recuerdan que Esos laterales Estaban totalmente Apolillados En estado Totalmente Lamentable Más este lado Que se caía A pedazos Pueden ver Los colores Originales Que luce ahora Restaurado Por dentro Y por fuera Como ven Luce muy bien Sus chapas originales Y algunas Que han sido Conseguidas También de antigüedad Fin del video Espero su like Sus comentarios Que opinan Sobre este trabajo De restauración Hasta la próxima En otro video más Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!